Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La ciudad de Puerto Iguazú se vio colmada de turistas y más de 25.000 personas visitaron cataratas. Nosotros dialogamos con ellos. Me llamo Francisco Morsán, soy de Reconquista Santa Fe. Bueno, ¿estás en Semana Santa visitando cataratas? Sí, nos vinimos un paseo con la familia, salió imprevisto porque mi hermano vive acá. Y bueno, nos vinimos a visitar. ¿Es la primera vez que venís? Sí, la primera vez. ¿Esperabas esto, esperabas más? Y la verdad que recién estamos arrancando el recorrido, pero está muy bueno. Me encantó la vista cuando veníamos, los paisajes, muy buenos. Me encantan las sierras, toda la selva y vamos a ver qué sale después. Los servicios y la atención, ¿qué tales son? La verdad que bastante buenos porque cuando entramos no sabíamos para dónde arrancar, pero le preguntamos a un par de gente ahí que estaban colaborando y muy bien, la verdad. Me atendieron muy bien. Te visito de México, Distrito Federal. Mi nombre es Mario Soto. Estoy visitando las cataratas de Iguazú. Estoy viendo a ver cómo está el ambiente por acá. ¿En Semana Santa? En Semana Santa, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué te entusiasmó venir a visitar las cataratas? Te dijo un amigo, lo viste en internet, por la televisión. ¿Cómo fue? Lo consultamos por la internet y estuvimos viendo reportajes y eso fue el atractivo que tuvimos para venir para acá. ¿Esperabas esto, esperabas más? No me esperaba tanta pinche belleza. Está efectivo, está muy bien. ¿Está para recomendar? Totalmente, para recomendarle a cualquier persona de cualquier país, de cualquier lado. Mi nombre es Diego y soy de Buenos Aires. Y estamos acá visitando cataratas en Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? ¿Con quién viniste? Vine con mi mujer. Sería una segunda luna de miel y la verdad, excelente. Muy, muy lindo. Todo muy lindo. ¿Es la primera vez que viniste? La primera vez que viniste. La verdad, la experiencia es única. Bueno, ¿qué te entusiasmó venir? ¿Lo viste en la tele? ¿Un amigo te dijo? ¿Lo viste en internet? Por amigos. Amigos que estuvieron antes. El feriado anterior estuvo un amigo mío y me dijo que está muy bueno. Entonces, bueno, eso nos entusiasmó venir.